El no encajar goles siempre es positivo, y más en estos principios que cuesta un poquito más. Pero bueno, ya sabemos que en estos momentos los resultados no es lo más importante, pero bueno, siempre ayudan. Si consigues victorias y no pierdes, pues la verdad que ganas en confianza y es bueno también. Pero bueno, sabemos que ahora lo importante es coger el tono físico, trabajar los diferentes aspectos que quiere el míster y en ello estamos. Ya queda poquito para que empiece la liga y ya la exigencia es mayor. Ya sí que es verdad que estar cerca tenemos que competir muy bien e intentar conseguir la victoria. Pero bueno, es lo que te he dicho hasta ahora. Tenemos que intentar seguir en la línea que estamos trabajando y seguir poniendo en práctica lo que hacemos en los entrenamientos. Bien, la verdad que me estoy encontrando bien después del año pasado que no fue nada fácil para mí por diversas lesiones y complicaciones que tuve en esas lesiones. Pero bueno, la verdad que este año ha empezado bien, con muchas ganas y espero seguir en esta línea de no tener ninguna molestia. Y luego competir cada entrenamiento para intentar conseguir un puesto en el equipo. Es una experiencia muy bonita, la verdad que no estoy acostumbrado a meter muchos goles y bueno, es el primero que meto con el primer equipo y aunque sea amistoso para mí siempre se quedará guardado. Todo lo que venga y lo que sea para aportar al equipo, bienvenido sea. Está claro que somos un grupo y el que venga aquí pues tiene que venir a pelear y a darlo todo por este equipo. Y estoy convencido de que William José lo va a hacer y esperemos que nos dé muchas alegrías. Muchas alegrías.